Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a ASIS a esta conferencia y es un placer para mi compartirles la experiencia de estos últimos 10 años de investigación en robótica, fuera de Latinoamérica, España y Japón y trataremos temas relacionados con los robots antinomórficos o robots humanoides, las finalidades de este tipo de robótica y las finalidades de futuro de aplicaciones de este tipo de robots. Bien, veremos una breve introducción, veremos también una introducción a algo de los robots de la ciencia ficción, los robots humanoides actuales que en realidad se han desarrollado a nivel internacional, en algunas aplicaciones de la tecnología robótica, algunas estadísticas, algunos temas de diseño y control y pues las metas que tenemos y perspectivas en la Universidad 돌aza тайna al instalar este tipo de desarrollos. Bien, entonces dividimos la presentación en dos bloques, vale... En el bloque introductorio, entonces, dividimos los robots actualmente existen y luego veremos algunos resultados de investigación de este tipo de robótica que hice durante estos últimos 10 años y creo que esta presentación ya la hizo a nuestro compañero Yessit algo en trayectoria en lo que es robótica a partir del año 2012 en España las publicaciones que he hecho hasta ahora como autórico-autor alrededor de 30 y una patente de nuevo autor Bien, vemos primero los robóticos industriales clásicos que todos estamos más familiarizados como estos Actualmente se realiza en las plantas de montaje brazos robóticos de este estilo para remachado, pintura, soldado lo vemos aquí Otras aplicaciones robóticas son los robóticos cartesianos farmacias y plantas de autopartes farmacias de autopartes Todos los vehículos siguen un riguroso proceso de despierte y descontaminación que coloca a la empresa en los más altos niveles de reciclaje de todos sus componentes El despierte de los vehículos produce materiales de diferentes formas y tamaños que deben almacenarse en las condiciones más adecuadas El procedimiento de clasificación inicial identifica las piezas de forma precisa A cada elemento que se quiere ubicar en el almacén se realiza una fotografía que posteriormente se utilizará tanto en el curso de la venta como en la recogida en el propio almacén La mercancía de medidas especiales como por ejemplo tubos de escape se almacena en estanterías convencionales de tipo cartilete Otros productos de menor tamaño se ubican en un pasillo de estanterías de picking convencional en la altura Ambos almacenes están controlados por SINENA el software de gestión de MECADUX a través de terminales de radiofrecuencia El almacén automático de la venta se está formado por dos pasillos de estanterías que aumentan con robos cartelete y almacenaje que almacena en estanterías el tipo de la codificación de los contenedores de contenedores permite conocer en todo momento su situación dentro del almacén Un sate alcalde se encarga de distribuir la mercancía desde el puesto de entrada hasta la cabecera del almacén automático El diseño de las horquillas del trashelevador facilita ubicar materia hasta una segunda profundidad Además de las caulas el software de MECADUX utiliza un transporte Bien La tendencia actual es robótica de servicios es decir robots aplicados en industria y a nivel doméstico es el desarrollo de robots con brazos y piernas es decir robots antropomórficos ¿De acuerdo? Hay dos campos de investigación bastante grandes en torno a ese tipo de robótica como son la mecánica del movimiento y la mecánica de las emociones ¿no? Entonces nos entraremos en esta exposición en la mecánica del movimiento ¿de acuerdo? Hay dos grupos que se dedican a esta parte para ser el robot cada vez más interactivo con las personas Bien veamos acá un ejemplo el HRP4 el ser Entonces como vemos aquí lo de menos es que roba una coreografía de baile ¿no? Lo que se está trabajando actualmente es que cada vez sean más diestros en los movimientos ¿no? Este prototipo es el tamaño de una mujer estándar japonesa está dotado de varios actuadores en la cara alrededor de 8 para realizar distintos tipos de gestos para cantar hablar el peso es alrededor de 50 kilos mide un metro cincuenta y las dimensiones son bastante antropomórficas a lo de una mujer este prototipo se desarrolla para lo que es cuidado de gente discapacitada o ancianos ¿no? Este prototipo también fue desarrollado en el AIST junto con la empresa clavada de industria en Japón si vamos a Estados Unidos como este prototipo desarrollado por Boston Dynamics ¿de acuerdo? esto es una parte de IPEA solamente y en la siguiente vemos ya el robot completo con brazos la inversión en este prototipo es alrededor de 15 millones de dólares hay varias versiones en la actualidad y la DARPA que es la entidad que financia este tipo de desarrollos para defensa han lanzado un concurso internacional desde el año pasado para que los centros de investigación que estén interesados en desarrollar habilidades para rescate con este robot puedan involucrarse ¿no? Este prototipo la parte electromecánica es distinta a los japoneses es en este caso todos los actores son hidráulicos lo que hace la desventaja es que todavía no hay alimentación interna para o sea baterías para alimentar este robot de momento es con alimentación externa porque los sistemas de bombeo consumen bastante energía a costa de dar mucha más fuerza ¿de acuerdo? entonces este robot está pensado para rescate de soldados en combate o de gente en caso de desastres este es el grupo uno de los grupos más fuertes encargado de la parte de emociones ¿no? grupo en la universidad de Osaka por el profesor Ichiguro como ven aquí ha desarrollado un prototipo similar bueno bastante parecido a él y se encarga pues de hacer cada vez los movimientos más finos de la cara y los gestos bien si nos remontamos más atrás en la ciencia ficción en los años 70 tenemos pues los de Star Wars los de perdidos en el espacio y los que son más jóvenes Terminator Yodoro yodoro entre otros estos eran mitos en esa época sin embargo los japoneses en esa época estaban desarrollando este tipo de tecnologías un ejemplo es Stripio que hablaba como se sentía más intergalácticos y un robot asistente personal el robot más rudimentario era R2-3-2 más atrás vemos R1-2-6 los alemanes presentaron esta película Metropolis una robot María una robot obrera que se rebeló contra los humanos porque los explotaban a los robots dado que eran obreros y vemos cómo era la transferencia de inteligencia humana pues eso trataba la película a un prototipo robótico que vemos aquí atrás un proyecto bastante interesante ¿no? si vamos a 99 tenemos al hombre bicentenario un robot también antropomórfico que llegó a convertirse a sentir como un humano vivió 200 años creo que todos vivimos muchos vivos esta película que en esos momentos era ficción Tio Robot en el 2006 y Terminator esperemos no tengamos ninguno de estos aunque los norteamericanos van por esa vía vamos para el combate bueno un manga la más japonesa de un robot en los años 80 más yerseta en fin entonces los robots actuales o robots reales ¿no? comenzaron los desarrollos en Japón en los años 70 en la universidad de Wasea con una serie de Wabots este fue el primero desarrollado totalmente montado antropomórfico 2 metros de altura 200 kilos y podía caminar ¿no? milagrosamente entonces los japoneses dicen que no implementaron todas las habilidades porque no tenían la tecnología suficiente en lo que es electrónica entonces ellos empezaban con la parte BBA primero las versiones BWL desarrollaron 10 versiones de piernas desde músculos hasta brazos y demás bueno este es el HRP2 de la IST luego luego de este luego en los 80 Honda surgió el reto empezaron Honda de carros y motos y desarrolló este nuevo tipo 15 años no tardó en desarrollarlo más o menos el ASIMO este es un robot del tamaño de un muchacho de 7 a 8 años 1 metro 20 40 kilos para atender a personas sentadas ¿no? secreto del ASIMO 15 de los robots detrás parte de bípeda estos primeros 3 para la estructura electromecánica estos otros 3 para el tema de control y luego comenzaron con los brazos y piernas el P1 también 2 metros de altura 200 kilos de peso y subí escaleras el P2 P3 y el ASIMO el tamaño del ASIMO es para reducir peso costes y también para atender a personas que están sentadas en oficinas o en hogares en los 2000 en los 2000 la Universidad de Tokio y las empresas acabadas iniciaron los desarrollos de robots humanoides las series H1 hasta el H7 Sony robot para entretenimiento si recuerdan había uno muy parecido a este y también en el 2002 más o menos el AIST y las empresas acabadas comenzaron con los HRP este es el HRP3 es el hermano mayor del HRP4 la que vimos bailando al inicio este es resistente al agua puede caminar bajo la lluvia y terreno mojado lo vemos aquí tiene amplia destreza en las manos mide más o menos un metro sesenta pesa setenta kilos y pueden manipular herramientas con la mano además de estas habilidades de locomoción avanzada y otros grupos como los alemanes y en España también que desarrollamos prototipos tenemos aquí los de Honda el P3 de Toyota los de Toyota también entraron en los desarrollos pero evolucionaron más la parte superior los brazos porque Honda ya se encargó de la parte de la locomoción bastante bien entonces desarrollaron robots musicales hay un violinista un trompetista otro pianista otro que dan en bicicleta también entonces con idea de hacer cada vez más diestra los movimientos de los brazos y manos pues quedaron ese tipo de robots que toquen música entonces esto ya no es ficción pasamos a la ficción a la realidad eso es lo que hay ahora otro tipo de robótica para eventos anfitrionas también hay anfitrionas robóticas muy guapas si tienen oportunidad de ir a una feria robótica se encontrarán con esto una ficción que les explica de los dispositivos que venden en las empresas estos robots todavía no caminan son estáticos pero como ven tienen la piel y lo que es la gesticulación de palabras y demás bastante avanzada bueno estos son los alemanes del TUM Instituto Politécnico de Munich es el Johnny la otra versión es Lola una mujer las mujeres siempre ganan al final luego este es el de los coreanos el Einstein Hugo que tuvieron problemas por ponerle la cara de Einstein entonces tuvieron que quitársela y le pusieron una cara robótica normalita entonces los coreanos también desarrollado es muy similar a la Simo a este de aquí con el HRP3 que ya lo mostramos y este es el que desarrollamos en España que luego les contaré un poco más de este robot 1,50 m 50,50 kilos aquí está todo lo que es el hardware embarcado todo en el robot baterías servodrivers computadores principales en la espalda etcétera aplicaciones de estas tecnologías ¿no? esos esqueletos este profesor también de la Universidad de Sucuba tiene una empresa Ciberdin en Sucuba que durante 15 años desarrolló estos esqueletos que ya están a la vez de venta 200 mil dólares son para personas que cargan peso ¿no? sacos de arroz azúcar de cemento ¿no? entonces elevan la fuerza alrededor de 10 veces más o menos la fuerza de carga ¿no? cuatro paquetes de arroz ¿bien? ¿bien? pues es en medicina probados cirujanos acá en Colombia tenemos uno o dos creo el Da Vinci que los cirujanos expertos como tienen mal de Parkinson ahora operan con este con este robot estoy en una conferencia hace como dos meses en el Antarton que estoy muy cerca y los cirujanos están muy contentos con este aparato más aplicaciones en prótesis biónicas ya hay gente que tiene dos brazos biónicos y puede abrir puertas y llevar carga en Europa aquí vemos un ejemplo de un brazo biónico con codo y mano esta empresa alemana Autobock ha desarrollado este tipo de prototipos en base a la tecnología robótica que son activados con las señales mioeléctricas de los músculos aquí vemos un esquema del funcionamiento de estos diapositivos de estos diapositivos bien vemos como esto se aplica en personas reales en estos videos un poco de nervios verlo en la clínica de la Universidad de Sabana hay un distribuidor de Autobock oficial para Colombia y Latinoamérica y nos mostraron esas prótesis y la fuerza de carga son alrededor de 100 kilos pero lo que se está trabajando es en este en este sistema de sujeción con la persona para que no le haga daño a la hora de cargar tanto peso porque la prótesis resiste mucho peso pero el sistema de darle no más aplicaciones son los drones tecnología robótica lo que es sensórica de navegación de orientación y demás también son aplicadas en este tipo de dispositivos al final este es un robot volador algunas estadísticas de los robots personales y de servicios la tendencia a inversiones en millones de dólares vemos aquí al 2025 descreciendo robots personales y de servicios es un robot que no está en las industrias sino en casas usos particulares las inversiones también crecerán en lo que es usos médicos los robots instalados por cada 10.000 trabajadores en fábricas pues la mayor necesidad está en Japón países asiáticos ¿vale? luego en América en Estados Unidos ¿bien? bueno esta identificación es un poco de 2011 los robots industriales instalados también la tendencia es creciente 120.000 robots en 2011 instalados en fábricas los sectores de aplicación mayormente defensa en otros campos de aplicación como es medicina y demás aquí vemos en más detallos en campos de aplicación distintos a defensa la mayor parte está en medicina y logística robos de equipar de entreguimiento las tendencias entre 2011 y 2014 pues se ven alrededor de 9.000 unidades vendidas instaladas en casas el suministro de robos industriales pues ha sido más o menos creciente 118.000 unidades al año 2010 y vemos por campos de aplicación ¿no? en la industria electromecánica en vehículos y demás la tendencia es creciente ¿de acuerdo? y vemos aquí pues por continentes en Asia Australia pues la tendencia es la creciente más rápido bien vemos ahora algunos temas de diseño de este tipo de robots antropomórficos en general en diseño tenemos la parte de modelado la parte de diseño mecánico la parte de software control y hardware y la parte de montaje bien en la parte de modelado tenemos algunos conceptos de locomoción bípea generación del movimiento y algunos resultados experimentales bien ¿qué problemas tenemos en locomoción bípea? la estabilidad es un problema bastante crítico cuando el robot está apoyado a un solo pie bastante complejo de resolver tenemos que compensar estos cuatro efectos principalmente la vibracional inercial y lo que es la vibración con el entorno ¿de acuerdo? bien para un humano tardamos de nueve a quince meses en aprender a caminar en compensar todos estos efectos y el robot es un problema que todavía está abierto entonces dividimos el problema en varios problemas de nivel biomecánico es decir estructural de nivel transmisión de los sensores táctiles y el nivel de control ¿vale? entonces tenemos que compensar un torque en el eje vertical y un torque en el eje lateral ¿no? aquí vemos un video de mi hijo de hace seis años atrás cuando estaba aprendiendo a caminar pues automáticamente cada vez que se caía era capaz de levantarse y apoyarse en otros puntos de apoyo ¿no? en cambio en un robot ahí vemos a nuestro robot de la planos tercero pues no es fácil que éste se autocompense ahí vemos al ácido de una demostración y el SRP2 en las primeras pruebas que hice ella también se me cayó ¿no? es un robot de mil millones ¿no? si caigan no es chiste ¿no? bien o sea en el simulador va todo muy bien pero la verdad hay que hacer más ajustes ¿no? entonces ¿por qué estudiamos las máquinas con piernas entonces hay dos razones principales ¿no? una es la movilidad y la otra es para explorar cómo es el tema de la locomoción entonces la movilidad porque podemos caminar en terrenos no continuos ¿de acuerdo? un robot con pruebas no puede ser esto ¿bien? entonces en los setentas iniciaron los de basera no tuvieron muy buenos resultados por falta de financiamiento en el 98 Honda mostró su robot tipo P2 de un metro ochenta ciento ochenta kilos y miren todo lo que hacía entonces esto demostró al gobierno japonés que era viable desarrollar robots bípedos antropomórficos que sean capaces de cooperar con personas ¿no? este desarrollo Honda lo hizo con recursos propios tiene todo el dinero del mundo para hacer todo esto y además toda una infraestructura para montarlos aquí vemos caminata en terreno irregular entonces una caminata adaptable entonces el gobierno japonés en el año noventa y nueve financió o dio cien millones de dólares o destinó cien millones de dólares a instituciones que se dediquen a desarrollar robots humanoides ¿no? una de las más potentes y fuertes fue el AIST Coca-Cola Industries que se embarcó en desarrollo de prototipos es una institución pública desarrolló los prototipos HRP aquí vemos el HRP2P HRP2 HRP3P HRP3 HRP4C la tendencia de estos prototipos es implementar el tamaño para trabajar con manos en cooperación en entornos abiertos implementar el peso y los grados de libertad es decir la movilidad del robot ¿no? aquí vemos un ejemplo el HRP2 cooperando con una persona cargando una tabla este prototipo fue presentado en el año 2004 se ve todavía es relativamente lento el movimiento entonces los grandes japoneses decían que todavía no estaba suficientemente avanzado Honda la tendencia era decrementar en tamaño grados de libertad en peso para atender a personas sentadas actualmente la versión actual de la CIMO que va a la versión 4 corre hasta 9 km por hora y atiende a los empleados de Honda en Japón ¿de acuerdo? o sea alcanza el clitico guía a la gente dentro de los habitantes y tal bien nuestro robot que desarrollamos en España el RH1 combina lo que es la estructura cantilever para tener una mayor movilidad de una pierna y el tamaño mediano para tener a personas sentadas bien ¿por qué humanoides? porque el espacio de trabajo de los humanos está desarrollado para trabajar con piernas y brazos ¿vale? y serán necesarios en el caso que queramos manipular herramientas que manejan humanos pues sí ¿cómo generamos la locomoción bípeda? tenemos dos restricciones dos puntos de apoyo y además tenemos que mantener el sitio de gravedad para mantener la estabilidad en zona estable ¿de acuerdo? bien entonces desarrollaremos un modelo cinemático y dinámico desarrollaremos patrones de movimiento y algoritmos de control para conseguir la locomoción bípeda ¿de acuerdo? probaremos estos algoritmos en el RH1 y en el HRP2 bien este es el esquema general de lo que es locomoción bípeda la referencia patrones de movimiento ¿de acuerdo? que se regimenta con los sensores de orientación sensores de fuerza y sensores de posición del robot ¿de acuerdo? bien ¿cómo desarrollamos la locomoción bípeda o los patrones de movimiento estudiamos la locomoción bípeda humana y los criterios de estabilidad ¿no? y dividimos en varias capas este criterio de locomoción bien dividimos en tres planos el movimiento lateral frontal y horizontal y las dimensiones antropomórficas de prototipo robótico las sacamos en base en las dimensiones humanas de tablas ¿no? antropométricas claro como siempre lo analizamos como se movía el centro de masas y el pie el robot ¿de acuerdo? tenemos dos ciclos ¿no? o dos etapas ¿no? la etapa de doble apoyo que es cuando los pies están en el suelo y la distinta de apoyo que es la más larga es cuando damos el paso ¿de acuerdo? bien entonces tenemos una fase estacionaria y otra fase de movilidad en cuanto a los criterios de estabilidad de locomoción bípeda tenemos tres hasta la fecha formulados ¿no? criterio formulado y más usado por el profesor Bukola Tovic en el año 70 el tercero moment point el criterio formulado por el doctor Ambaris Oswami que trabaja en Honda en Estados Unidos en el año 99 y el criterio acumulado por el profesor Irukawa de la EIST en el año 2006 ¿de acuerdo? bien nosotros utilizaremos este que es el más extendido y el que más es de la altura para para implementar ¿no? ¿de acuerdo? la idea es que hacer un moment point es el punto de momento cero se encuentra en la zona de apoyo ¿de acuerdo? que es el moment point tenemos la fuerza inercial gravitacional entonces la dirección del resultante cuando se presenta con el suelo la superficie de caminata nos da un punto que lo llamamos el punto de momento cero este punto siempre tiene que estar dentro del pie de apoyo durante la caminata porque el robot no se caiga o la persona que está caminando no se caiga ¿de acuerdo? entonces tenemos el polígono de apoyo que es digamos la zona o la superficie de apoyo tenemos el doble apoyo cuando dos pies están en el suelo tenemos estos dos eventos y el simple apoyo cuando un pie está en el aire y otro en el suelo entonces el polígono de apoyo es más pequeño cuando justamente cuando el robot está caminando es un solo pie entonces el zero moving point lo tenemos que mantener ahí para que no se caiga el robot hicimos pruebas experimentales hicimos unas plataformas donde leíamos online el zero moving point ¿de acuerdo? aquí vemos resultados vemos cómo se comportaba y eso tratamos de trasladarlo a los robots reales bien para generar los patrones de movimiento dividimos el movimiento el movimiento global el movimiento local el movimiento global es hasta donde queremos llegar un robot según varios pasos el movimiento local es donde va a regresar el pie ¿de acuerdo? entonces nos concentramos en este movimiento local donde aterriza el pie de manera estable y sin colisiones bien generamos estas capas global motion local motion generación de patrones de movimiento cinemática inversa y dinámica inversa para el tema de esfuerzos y posiciones articulares correcciones online y estas son las referencias de movimiento para el robot real ¿de acuerdo? entonces analizamos el movimiento local desarrollamos el movimiento de sufrimasas y el movimiento del pie del robot bien damos las referencias de movimiento las posiciones en el espacio y orientación del pie y luego calculamos esos patrones de movimiento ¿de acuerdo? entonces para regularlo del pie trazamos sistemas globales de referencia y sistemas locales en el pie de apoyo y en el pie en vuelo ¿de acuerdo? damos los desplazamientos en el espacio X, Y y Z respecto del sistema de pie de apoyo y trazamos polinomios y todo orden para controlar posición, velocidad y aceleración para generar el movimiento del pie ¿de acuerdo? obtenemos estos resultados aquí vemos que podemos hacer que rote el robot el pie pues aportando los pies y toma un círculo ¿de acuerdo? luego controlamos o desarrollamos el patrón de movimiento del centro de masas bien hay dos formas de generarlo uno con todas las masas y la imagen del robot que es bastante costoso competicionalmente entonces en tiempo real no podemos hacer modificaciones del movimiento del robot entonces la otra metodología es decirlo con un método de masas concentradas concentramos todo el peso del robot en el centro de masas y generamos solamente el movimiento de esa bolita o de ese centro de masas entonces el coste computacional es mucho menos y podemos hacer modificaciones en tiempo real del movimiento del robot ¿de acuerdo? entonces evaluaremos dos teorías una del péndulo invertido simple propuesta en 2003 por el profesor Cajita ¿de acuerdo? tenemos aquí el modelo del péndulo radio ángulos de giro torques en la base y demás hacemos un diagrama cuerpo libre y obtenemos esta ecuación de movimiento de la bolita del péndulo entonces resolver esta ecuación bastante compleja es una ecuación diferencial de segundo orden lineal etc hacemos hacemos las siguientes significaciones porque fíjense tenemos acoplado el movimiento horizontal con el vertical y además tenemos un torque en la base entonces se hacen dos supuestos para simplificar la solución que el movimiento de la bolita sea libre en el espacio sin ningún esfuerzo entonces cancelamos el torque y cancelamos el movimiento vertical entonces nos quedan estas ecuaciones simples que son mucho más fáciles de resolver y es más o menos el comportamiento del movimiento del centro de masa de una persona cuando está caminando con un péndulo libre ¿vale? estos son los resultados pie de apoyo empezamos un movimiento pendular pie de apoyo otro movimiento pendular y así combinando y sincronizando el movimiento pendular del centro de masas con los dos pies obtenemos el movimiento del robot caminando ¿de acuerdo? bien hay otro modelo que es un carrito sobre una mesa aquí controlamos la celebración del carrito que se desplaza en esta mesa ¿qué ventaja tiene este modelo? que también podemos dar como referencia donde queremos colocar el ser humano en puente en el anterior no podíamos dar esa referencia siempre asumimos digamos que está en el centro del pie con este modelo en cambio si podemos controlar bueno este es el modelo la posición del carrito la posición del 0 moment point ¿de acuerdo? y el torque en el 0 moment point entonces evaluamos el torque en el 0 moment point nos da esta ecuación como el 0 moment point el torque es 0 tenemos esta otra muy parecida a la del péndulo pero con referencia 0 moment point entonces ¿cómo resolvemos esta ecuación? entonces tenemos varias propuestas como controlador previo dos propuestas una por Catayana otra por con Pierre en el 2006 y otras aproximaciones con ocasiones de convolución y demás en el 2004 compuesta por Choy y King en el 2007 y saciéramos la de Catayama ¿de acuerdo? porque teníamos más información de cómo resolver ese controlador ¿vale? entonces se resuelve como un problema de control ¿de acuerdo? es decir tenemos que resolver este controlador para obtener referencia para poder inyectar referencia del 0 moment point y obtener movimiento del carrito y movimiento actual del 0 moment point ¿de acuerdo? entonces el objetivo es desarrollar este controlador este controlador previo que nos permite además fíjense podemos dar como referencia el 0 moment point actual más el 0 moment point futuro es decir si vamos a hacer una curva podemos dar la referencia del 0 moment point siguiente a la curva ¿de acuerdo? y obtenemos para el movimiento actual un movimiento del carrito optimizado para este 0 moment point futuro ¿de acuerdo? bien hacemos esta aproximación para el movimiento frontal también movimiento lateral y combinándolo en el espacio tenemos pues movimiento de esas tres masas y además las referencias del 0 moment point del carrito conclusión el robot también caminando pero ahora con referencia del 0 moment point ¿de acuerdo? aquí vemos los detalles del desarrollo y revisamos el sistema y el objetivo es encontrar el controlador es decir esta ganancia que rastrea el error esta ganancia que rastrea la posición del carrito y esta ganancia previa que rastrea la referencia del 0 moment point ¿bien? entonces las dos primeras se encuentran con la ocasión de Riccati que en la teoría de control ya está desarrollado y la otra se desarrolla analíticamente propuesto en el artículo de Katayama Katayama es un japonés que se dedicaba a controlar plantas industriales ni siquiera era de estas cosas de robótica este algoritmo lo utilizó para control de columna destilación ¿no? pues sirvió también para esto ¿vale? aquí vemos algunas simulaciones fíjense cómo se mueve el 0 moment point la bolita amarilla da la referencia futura del 0 moment point ¿ves? y luego el robo se mueve ¿de acuerdo? aquí vemos una comparativa entre el péndulo invertido del 0 moment point y vemos que tiene muchas más ventajas este controlador previo bien hasta ahora hemos dado el movimiento cartesiano al robot en el espacio pero el robot tiene motores que son ejes articulares o sea de rotación entonces hay que hacer una transformación espacial articular entonces para eso tratamos un modelo cinemático utilizamos la teoría de Scruise porque nos implica el análisis la parte matemática es mucho más compleja pero el análisis es mucho más directo que otras teorías convencionales con esas referencias locales además el cálculo de geobiano es más sencillo sin derivadas y además nos permite varias singularidades ¿vale? ¿en qué se basa esta teoría? fíjense este movimiento de este cubo en el espacio lo podemos descomponer en un movimiento de traslación y otra de rotación alrededor de ese eje en el espacio o sea el movimiento es crío como de tornillo ¿cierto? o lo podemos descomponer en varios movimientos de rotación y de traslación en varios ejes en el espacio esto para que no sirve en robótica de manipuladores específicamente como este tipo de robots que podemos situar esos ejes en los grados de libertad del robot entonces movemos el extremo del robot ¿no? según esos ejes ¿de acuerdo? bueno aquí tenemos la matemática detrás que el twist que es una composición de una matriz de formación homogénea con una componente de rotación aquí está la dirección del eje de rotación y aquí está la dirección del eje de traslación ¿de acuerdo? y el exponencial del twist rotado en un ángulo teta nos da otra matriz de formación homogénea terrible como esta bueno pues las funciones ya están hechas en la literatura que en la secuencia de productos exponenciales aplicado a una configuración inicial es decir una posición inicial del cubo nos permite mover el cubo de una posición a otra o el extremo de robo de una posición inicial a otra posición final ¿bien? luego se emplearon los problemas o los problemas del par en caja que nos resuelven rotaciones por ejemplo el primero ¿no? nos resuelve cuánto rotado o este ángulo de teta para llegar este punto P a este punto K a lo largo de este eje en torno a este eje nos resuelve cuánto es este ángulo nosotros hacemos este y este y esta dirección y nos permite regular este ángulo de giro el par en caja en 2 nos permite ver cuánto se ha rotado en torno a dos ejes que se cruzan en el espacio teta 1 y teta 2 o sea P para llegar hasta acá al girar en torno a estos dos ejes que se cruzan la restricción es que se cruzan en el espacio ¿vale? y el par en caja en 3 nos permite calcular cuánto ha rotado este punto P que llega a esta posición K que está a una distancia H de este punto ¿bien? eso lo aplicamos a modelar sistemáticamente nuestro robot ¿no? dividimos el robot en cuatro manipuladores simples ¿no? sistema de base sistema de herramienta o de defecto ¿bien? aquí vemos el caso de las piernas citamos los ejes en cada pierna ¿no? lo asociamos a un twist ¿vale? ahí solamente este todavía es cruz nos permite también ver los desplazamientos reales de los ejes del extremo del robot y rotación del pie es decir con esto podemos modelar si queremos que el pie aterrize así o así ¿vale? en cualquier orientación en el espacio igual para el centro de masas ¿no? así modelamos todo el robot cada uno de los brazos bien trazamos la simulmática directa y resolvemos la simulmática inversa es decir cuánto rota cada eje en función del desplazamiento del centro de masas y en función del desplazamiento del pie bien ¿de acuerdo? así es como pasamos de coordenadas espaciales articulares bien adicionalmente para el tema de control no hace falta ver cómo se comporta el robot dinámicamente ¿no? aquí vemos el robot de caída libre teniendo en cuenta todas las inercias aquí lo vemos caminando ya controlado y aquí vemos ya el robot de verdad andando después de n pruebas ¿no? bien entonces trazamos un modelo dinámico utilizamos también la teoría de Scrooge y el anaranjiano famoso bien aquí tenemos la ventaja que el jacobiano para calcular la matriz generalizada de inercias es función de los twists ¿vale? y las posiciones de rotación del robot y para la dinámica directa que nos permite encontrar la dinámica inversa nos permite encontrar qué torque se hace en cada eje ¿vale? y la dinámica directa nos permite ir al revés en función de los torques y fuerzas externas encontrar cuánto rota cada eje ¿vale? entonces se basa en encontrar la aceleración de cada eje y luego integrarla dos veces para encontrar cuánto rota ¿vale? cuando hay un desarrollo matemático con matrices de inercia debido a la velocidad de desplazamiento velocidad lineal velocidad de rotación combinada etc. ¿vale? y el modelado de las fuerzas de la literatoria torque de la literatoria fuerza de reacción y demás con estos modelos obtuvimos este dividito de aquí ¿de acuerdo? es como si dejamos colgar el robot en el aire y lo dejamos caer si necesitamos trayectorias de movimiento también vamos a ver el efecto de esas trayectorias con todas las inercias eso nos permite sintomizar los parámetros de control bien con todo esto desmovilado vamos a robot real ¿no? fíjense se cae tenemos este problema entonces ¿qué no tuvimos en cuenta del modelo? ¿quién se le ocurre? porque pues todo esto parece muy bonito ¿no? modelado super complejo espectacular matemática compleja física no sé qué pero no es la verdad fíjense lo que nos hace el robot malo ¿no? no andaba o sea tanto trabajo para nada bien entonces ¿qué no tuvimos en cuenta en el modelo? o sea nosotros pensábamos que el robot era totalmente rígido pero no es rígido es flexible esa flexibilidad hace que el robot se caiga y no lo habíamos tenido en cuenta en el modelo es como un resorte ¿no? entonces había que compensar esa flexibilidad ¿no? el doctor Cajita hizo una propuesta con el modelo dinámico tal y modificaba la trayectoria de referencia del movimiento del robot nosotros hicimos un modelo más simple con un péndulo con un resorte rotatorio para compensar esa estabilidad ¿no? bien entonces fíjense cuando está en simple apoyo que es cuando el robot se cae fíjense todo lo que tenemos que compensar 5 grados esta es la trayectoria teórica ¿no? en teoría en el simulador el robot no se cae y esta es la trayectoria real que tenemos que darle porque no se cae tenemos que compensar todo este todo este trozo ¿vale? esta compensación la sacamos con este modelo anterior esto es por la flexibilidad ¿no? y además las holguras juegos etc entonces con esa compensación ahí está el robot simulado con modelo rígido fíjense cómo se mueve con el modelo rígido y fíjense cómo se mueve el robot real entonces ahí sí caminó pero tenemos que compensar esto en plano lateral y frontal bien la primera vez que estuve en el AIST en Japón y como eso lo voy a andaba caminaba el HRP2 entonces la propuesta era desarrollar una caminata acíclica es decir de cualquier configuración inicial pasar a otra y dar el paso sin que se caiga esta fue la propuesta una modificación del controlador previo y una ganancia previa y efectivamente se conseguí que el robot pues ande de manera cíclica y no se caiga aquí vemos cómo el 0 moving point respecto del polígono podio se mantiene internamente entonces el robot no se cae vemos algunas simulaciones en nuestro robot de España bueno aquí vemos un poco la configuración mecánica 21 ejes de giro o sea 21 motores 21 servodrivers todo 21 distribuidos 6 en cada pierna 4 en cada brazo 1 en el torso vemos aquí las piezas mecánicas los análisis estructurales antes de montarlas y desarrollarlas los sistemas de transmisión utilizamos reductores armónicos que son mucho menos pesados o sea más ligeros y más compactos bueno un despiece de una pieza del tobillo este es el tobillo este es de la cadera bien evoluciones no arrechicero 2003 no 2005 y este es el 2006 se redujeron piezas para reducir los juegos y holguras y disminuir la flexibilidad la parte hardware tenemos aquí servodrivers estas cajitas que controlan cada motor las baterías aquí abajo computadores principales uno para visión y audio y el otro para motores sensores en pies cámaras en cabeza la arquitectura software de comunicaciones vemos aquí básicamente era poner en red cada motor cada sensor la colgamos a una red cambus ¿de acuerdo? el controlador principal y la comunicación con un computador externo como un laptop o una computadora de mesa era por wifi o por cable internet aquí vemos un detalle de una articulación esa es la de la rodilla el motor desacoplado de la rodilla por temas de seguridad ¿no? para que el esfuerzo que se haga en la rodilla lo resista solo el reductor armónico y no el motor por otro lado lo por cuestión de espacios ¿no? si poníamos el motor aquí al lado quedaría en la rodilla demasiado ancha ¿vale? aquí vemos las estrategias de control que usamos para cada articulación protocolo de comunicaciones y dos pruebas una con controlador normal PID y otro con controlador contable de ganancias ¿no? vemos el error como es menor pero realmente menor contable de ganancias vemos el controlador global del robot de la orientación y del 0-1-point aquí los modelos que utilizamos modelo de doble péndulo invertido para la orientación y de este modelo de un resorte para lo que es el 0-1-point esta ha quedado la articulación de control final ¿no? se llama un pón de referencia la orientación de referencia ¿vale? que permitía mantener estable y abolir todo lo que es las inestabilidades por la elasticidad del robot ¿no? aquí vemos la interfase el usuario robot ¿no? muy pareciera que tiene el nav aquí vemos la ventana de conexión con el IPR robot ¿no? tiene su propio servidor y demás con este botón lo conectamos todo esto es desarrollado en Visa Cepers Plus común y silvestre y aquí vemos esta pareda detrás que nos permite invitar enviar comandos de bajo nivel acá se podrá ver el robot aquí estos cuadritos los indican los que están en rojo los indican que esos motores están mal que no funcionan y luego aquí botones para dar órdenes más complejas ¿no? una caminata continua etcétera ¿no? luego utilizamos la arquitectura que viene de servidor para pues monitor ¿cómo se llama? establecer un enlace entre este entorno con el robot ¿no? bueno estos temas de protocolos y demás diagrama de estado de cómo ocurre esto y cómo enviamos cada movimiento a cada eje ¿no? se envía por tramas no este es un eje el Q1 es el eje 1 el toido por ejemplo se envía por tramas de no acuerdo pero son 200 o 300 puntos ¿no? ¿de acuerdo? bien el entorno de simulación que desarrollamos lo hicimos en Mazlar y Simulink ¿no? Mazlar como un silvestre Simulink como un silvestre y el entorno de realidad virtual de Simulink ahora se llama 3D Animation ¿de acuerdo? aquí uno puede importar todo el diseño acá del robot y hacerlo andar ¿no? aquí vemos algunos ejemplos aquí tú podemos deteriorar toda la caminata que va a hacer aquí veis como rota cada eje velocidades y torques aquí vemos ya el diseño CAD del robot completo para ver las colisiones como iban y aquí lo vemos ya con carenado ¿no? y caminatas también más complejas y aquí vemos una simulación más avanzada cooperando con otro robot ¿no? en hacer una tarea de levantar una escalera algo muy simple para nosotros pues imagínense coordinarlo con un robot ¿cómo será? vemos pruebas en el año 2005 una caminata estática un paso en 20 segundos ¿no? bastante lento y en el año 2006 un año después con mejoras electromecánicas y de control 20 veces más rápido ¿no? un paso en un punto de 25 segundos lo vemos luego con carenado y aquí vemos en rojo las trayectorias reales y en negro punteado las trayectorias perdón en rojo las trayectorias de referencia y en negro punteado las trayectorias reales o sea el seguimiento es bastante bueno ¿no? bastante aproximado pruebas con el HRP2 de la caminata síndica vemos aquí a continuación este es el entorno de simulación de los japoneses muy parecido al Marla porque es el mismo el mismo estándar VRML pero con algoritmos de dinámicos bastante avanzados ¿de acuerdo? que nos permite ver pequeñas ascilaciones antes de probar en el robot real primero probamos en el simulador y luego en el robot real vemos dos pavos acíclicos no está suspendido por si acaso se caiga pero no es que estoy volgando no está sujeto entonces aquí vemos referencias a un moment en rojo en el plano lateral y este en azul es el ser moment real que se está viendo con los sensores y esta verde la trayectoria del centro de masas en el plano lateral lo mismo en el plano frontal estas son las reacciones de fuerza en cada pie cuando uno des apoyo y el otro está en el lagrimón en torno al peso del robot bien más pruebas entre los mil nueve y diez como le ha introducido el robot en entornos cotidianos vemos el asiento obstáculos de varios tipos en el suelo y en el aire en este caso nos concentramos en hacer sobrepasar obstáculos en el suelo o puede ser libros en la casa juguete de los niños lo que sea bien esto es en el simulador en el simulador todo bien esto es hecho en Marla también todos conocemos Marla creo bien probas reales sin obstáculos avanzando y rotando estas pruebas con dominata más larga pero cambiando la altura de la cadera del cuesta entonces en este robot puedo probar todos los algoritmos que han visto antes ¿vale? este es el hermano mayor del HRP3 y el HRP4 y ahora con obstáculos vemos acá al fondo el HRP4 descansando de cada otro es el HRP3 2 en el laboratorio y aquí vemos como conseguimos hacer que pase obstáculos bien en la Universidad de Sabana se pretende entonces incursionar los estudiantes en este tipo de tecnologías ¿de acuerdo? gradualmente ¿no? porque no se puede traer un robot de estos grandes y comenzar a hacer desarrollo no? se necesita un background previo ¿no? entonces al laboratorio desarrolló ese tipo de prototipos y nos hizo una propuesta ¿no? entonces fíjense estos en la Universidad de Tokio en el año 2009 esta es la doctoria mecatrónica en la Universidad de Tokio tienen tres unidades de estas para enseñar robótica a los estudiantes en el 2011 nos hicieron una demostración vinieron los de la Bajan Robotics a la universidad aquí estamos como los estudiantes de ahí nos invitaron a una capacitación en Boston que abrieron una sede para atención a Latinoamérica de soporte había más o menos 100 personas y 50 robots en capacitación ¿vale? algunos objetivos acortó a largo plazo ¿no? pues reconocimiento a corto plazo ¿no? entre el año 2012 uno que adquirimos uno de estos prototipos reconocimiento de la plataforma potenciación de la rama ITPE potenciación de semilleros etc y promoción para la compra de cuatro robotas adicionales que los adquirimos y llegaron este año a mediano plazo inclusión de los estos prototipos en materias de pregrado y posgrado que ya lo estamos haciendo ¿no? entre más como este prototipo no podemos meterle nada a la mano una parte mecánica ni electrónica ni nada eso solamente software y dicho sea el paso en la sabana no tenemos ingeniería ni mecánica ni mecatrónica lo más parecido es la industria y la parte informática esto se presta mucho para la parte informática porque solo podemos introducir algoritmos a través de lenguajes de programación orientados a objetos es más se puede programar en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos ¿no? que es bastante abierto entonces ya estamos incursionando en lo que es cursos materias de pregrado de programación y preparación de publicaciones a congresos ya hemos lanzado alguna y hemos socializado a nivel nacional y a largo plazo formación de intercambios o convenios con entidades que tengan este tipo de plataformas actualmente este prototipo es usado en varias universidades a nivel del mundo en países potentes aquí en latinoamérica tenemos en brasil que tienen cuatro unidades en chile otras dos aquí en colombia la javeriana tiene dos nosotros tenemos cuatro en méxico hay dos más también en estados unidos hay ochocientos en europa hay alrededor de mil me parece y en china que es el mercado más grande otros dos mil más o menos o sea alrededor del mundo hay unas tres mil quinientas unidades vendidas vale bueno el potencial lo que es publicaciones en revistas indexadas vale en lo que es el área de computer science y robótica aquí mencionaba un congreso de robótica de automotivación que he tenido la oportunidad de presentar papers pero con los trabajos previos en IGROS iCRA y en IFAC y revistas indexadas como estas que yo creo que ya las conocen y pues centros de élite como el MIT iCMU universidad de Tokio y la IST NICE la carroza tercero que también tienen esos dos tipos bien entonces la tendencia de estos robots neocomórficos de aquí la inversión de los japoneses en el año 2000 era montar este tipo de robots de empresas o casas en el año 2050 esos 50 años vale estamos más o menos a medio camino de acuerdo la tendencia es para cuidado de personas y traer riesgos para humanos como puede ser rescate en caso de desastres por otro lado la tecnología robótica como integra muchas otras ramas de ingeniería incursiona en mejoras contundentes en lo que es arquitecturas de hardware software y materiales en ese tipo de robots necesitamos materiales bastante resistentes y compactos como habrán visto un software pues no está más a decirlo es el alma de todos los algoritmos cierto y la parte de hardware también compacta y cada vez más rápido entonces esta tecnología potencia mucho ese tipo de desarrollos bien probamos más conclusiones probamos los algoritmos que compusen la investigación doctoral en estos prototipos más avanzados como el hrp2 y pues la contribución a desarrollar este tipo de algoritmos que no se había utilizado antes en este tipo de robótica se probaron adictosamente y publicados en varios congresos y revistas bien estos proyectos los proyectos anteriormente donde trabajé estuvieron financiados por el CICIT una entidad que es claramente en conciencias de aquí de Colombia con estas dos referencias y actualmente la investigación actual está financiada por la Universidad de La Sabana bueno gracias por su atención bueno esto fue nuestro equipo de trabajo en España tenemos básicamente una parte mecánica una parte de hardware y control y una parte modelada y coordinación y bueno esperemos que no nos conquisten bien actualmente el trabajo en el grupo de investigación CAPSAP y el grupo AIR en el autor de ingeniería informática en la Universidad de La Sabana muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta bueno bueno a modo de a modo de demostración vamos a mostrar un ejemplo de las habilidades que puede hacer este tipo de robot con el nado por eso por eso lo hemos traído chesos si disculpe cuando pensaron el problema de la flexibilidad de robot si esa ganancia que le colocaron adicional se la colocaron en la cadera en el muy buena pregunta muy buena pregunta tobillo y cadera el tobillo te da más ángulo o sea con un pequeño ángulo lo corregías más pero seguía siendo el mismo principio del péndulo inverso si y lo único que hicieron fue dar una flexibilidad si compensar la flexibilidad como un resorte tener en cuenta ese resorte pero eso era como simulado es un simulado o tiene un dispositivo no simulado o sea porque el comportamiento físico real es como si fuera un resorte pero sí no pero no no hay un resorte físico no hay un resorte ningún no no es que fíjate tú cuando compras una articulación o sea la restricción ahí es la parte mecánica porque tienes que poner los jugadores muy compactos en un espacio muy pequeño ¿no? entonces en la cumple la articulación tienes muchos pernos tienes una chaveta un eje etc entonces ahí vas acumulando juegos pero todos son simplemente con un solo movimiento todos los juegos son un solo vector ¿no? si ¿cierto? no son mixtos no, no son mixtos no son vectores es un acumulado que tú no puedes medir uno por uno además tú mides el resultado ah gracias si si los fabricantes de los doctores armónicos te dicen que el juego es mínimo uno por ciento pero eso es mentira pues si tiene porque si se doblaba es claro y tú ¿tenía cuantos? 21 bueno acá piernas se no piernas ¿te tienes el problema en todo? sume y le queda 20 grados 21 grados y lo tienes en todo el robot ahorita vas a ver este cuando camine tú le das caminate en una recta y no va en una recta se va a dar un lado ¿pero este también compensa? este también compensa un poquito pero no es suficiente porque no es este no tiene realimentación externa yo uso la hrp2 que tiene una supercompensación sí porque ese no se movía casi o sea es grande el vídeo así es sí pero digamos si tú le quitas el compensador online también te haces toda esa flexibilidad pero no está dentro del robot sino que es una computadora externa no, no, no internamente es todo tiene el hrp2 manejaba un pp3 con linux rt real time digamos que para las ecuaciones que le están manejando la compensación era de segundo grado me decía usted pues mostraba usted si usted le aumentaba el grado entonces le mejoraba la compensación mucho más fácil o filtros ¿sabes? y eso lo hacía en tiempo real en tiempo real sí con sensores con los sensores inerciales los mismos que tiene el iphone para sí una unidad una entonces también cómo está orientado en el espacio del robot entonces como tú le das referencia a cero este vertical te mantiene te mantiene el vertical con tobillo y caderas sí porque muy interesante cuando estaba haciendo la prueba de la basada otros obstáculos él inmediatamente o sea subía la pierna pero se quedaba absolutamente rígido ahí le metía toda la compensación toda la cosa era puro control online sí ahí no hay otra o sea offline más la online que tenía los dos ¿qué pasaba cuando le hacía cuando usted le metía un vector adicional digamos también lo compensaba hasta cierta fuerza le tenía un límite pues cómo van a cuantificarlo no sé un empujo un empujo un empujo de inclinación hasta donde podía antes de caerse como cinco grados más o menos y de fuerza pues un empujo no tan fuerte depende del peso entonces el rock podía estar caminando y tú lo podías tocar así y se compensaba así tenía el aire ¿y cuando hacía esas compensaciones usaba el peso de las piernas o de solo el delito? en la parte así como vimos el atlas el petman que estaba laminando y lo empujaba ya este termina así lo mismo entonces compensando de esa manera pues una compensación solamente el efecto de la gravedad es mucho más sencillo bueno terminando al momento para poderlo para poder que corra más rápido entonces tendría que cambiarle la mecánica a la pierna sí porque fíjate digamos para el sin peso y todo los motores están seleccionados básicamente para hacer más velocidad de caminata entonces ya que ya ande más rápido entonces cambiarle todas las piernas y estructuras y yo me he gracias siempre siempre tenía caras ganas cuando iba a compensarla el doble de salvo sí la rodilla es la más carga tanto en velocidad como en fuerza más en el momento en que solo está una pierna 200 milton metro todo el caldillo o sea ahí tenía esa mujer muy bacana en la rodilla sí es un programa bastante interesante y desde el punto de vista este ingeniería bastante completo tiene muchas cosas mecánica electricidad electrónica control y un reto la parte mecánica para el diseño tenaz porque imagínate el torneo que va a soportar tanto peso que soporte toda esa pero no los motores de motores electrónicos no este todo eléctrico un motor de seno y el torque la fuerza no resiste el armonio el autor no resiste nada fuerza solamente al movimiento y este más o menos por dentro más o menos como el que les mostró decir bueno gracias bueno mi nombre es Alejandro yo soy estudiante de gerenia informática de la organización de la sabana quería explicar un poquito sobre el programa que está desarrollando de gerenia esas cosas básicas vamos a ver el día que te todo el modo disponible para el ser por ejemplo aquí hacemos dos entes para que para hablar de robot por ejemplo y aquí segan para la pregunta para el que se tiene para inglés francés japonés español y otros niños y también otro otro para el movimiento animación al aire y otros y este es el campo de programación a través de donde se inicia y aquí se termina y es todos los módulos un módulo que se llama para que significa que es uno de los sensores para su presa que es una cabeza hay una entre sesores que puede salir una que si uno vive en el motor de frente puede salir está abajo y le va a a las palaces y si tocan el teléfono medio se va a aceptar y si tocan el botón el pie debajo hasta que la camara en terminales y este es una cámara que es una otra de televisión hemos caminado y este es para demostrar que está conectado con una ideación que está conectado con el computador y el otro al fin por la conexión con el bueno y se pone se pone como un enzo y entonces a veces se un computador de evolución bueno esos son los controles básicos como en el otro programa por ejemplo dice la portada y ese para conectar al robot y ese para ejecutar y para ejecutar el motor de campo de información y para detener y bueno y listo y este es para conectar motores ¿para qué? ¿por qué? primero ese motor está y si uno me conecta ya también no puedes ir estamos dando atención a los motores para mantener la posición para que los motores se aquí o si funcionen listo eso es prácticamente difícil ahora vamos a tocar el motor en el motor adelante para que estándar que de más chico de más así si como no es en el eso como lo es que ya ya estándar vamos a decir el 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 como puede hacer colores también puede reconocer objetos y puede reconocer un algoritmo general de las caras y también puede reconocer a una persona en particular otro de los sensores que tienes en el torso es un sensor inercial que es para saber la orientación del robot y si se está moviendo, donde se está apoyando entonces al principio vimos como se paró cuando estaba sentado entonces ahorita vamos a ver que se va a parar diferente precisamente por este sensor inercial ¿como? ¿el código? no he intentado colocar eso en un PIC y que sea inalámbrico como uno o dos ex vivo o algo así para que esté como una autoboda todo común pues cuando se le mandan las rutinas ya él las aloja dentro de... o sea, la rutina está dentro del robot entonces se ejecuta dentro del robot ¿y el paro de la base en el robot? sí, sí, la tiene el ejecutable el ejecutable compilado se queda dentro del robot y hace todo lo que está programado bien, entonces ahí, por ejemplo, lo estamos controlando desde una consola Python es una alternativa para matarse al robot, verificar el estado de sus motores, etc. pues ahí se ha hecho una verificación entonces como esto al final es un computador, es un atom que tiene en la cabeza a 1.6 GHz entonces puede pasar que haya interferencia en las comunicaciones y la tarjeta, puede pasar que se cuele o se quede ir armando y nos haga este... esta mala pasada entonces esto puede pasar en cualquier... digamos, los trabajos actualmente en este tipo de robots es robusto, es la parte hardware y la parte de control ¿no? y la parte tropicámica pues que se da cada vez más parecido al humano más suave el movimiento, etc. bueno, eh... mientras se carga el robot, eh... así que le podemos hacer como una indicación, eh... muy bueno, que nos aportamos vamos a ver, listo una pregunta, solo por estudiosidad ¿ustedes saben más o menos cuánto peso está en una aparática? ¿cuál es el robot que quité esa red de línea cultural? el robot cuesta de 30 millones ¿cuántos? 30 millones ¿cuántos? 30 millones 30 millones, o sea... es que sencillo, ¿no? bueno, eh... tenía la propuesta del HRP2, mil millones y este 30 millones sí, claro, porque ustedes digamos que en el caso del HRP2 ustedes se hubieran quedado con todo o sea, ustedes lo construyeron utilizando, digamos que haciendo, maquinando cada pieza, desarrollando todo el software sí, bueno, nosotros contratamos fabricantes de piezas de aviones y eso, ¿sabes? pero el diseño total sí lo hicimos nosotros y digamos que en todas las simulaciones que hicimos en la presentación, digamos, por todo el código desarrollado para el control del sistema eso todo lo desarrollaron ustedes totalmente desde cero, o sea, no se utilizó ninguna librería o existen ya... pues, librerías matemáticas de librería eran matemáticas el resto era, ¿cómo podías integrar, desarrollar el algoritmo a las librerías? por ejemplo, la de los exponenciales, ¿no? esa librería ya está sí, claro, obviamente, me refiero a que de pronto que existiera como un tuque o una librería, digamos, con muchos ya estos algoritmos de control implementados de una manera que uno no tuviera que ingresarles de cero de toda la ecuación matemática para esto luego todavía no hay nada abierto esas cosas bueno, y la plataforma de simulaciones es una plataforma comercial disponible o sea, los programas que ustedes compraron o también... que se ha hecho mal a la ecuación matemática o sea, los códigos que están dentro de la ecuación matemática los impulsadores no se ha faltado ¿no? para ver, hay algo interesante entonces si se cae, se cae entonces la rutina para cararse tiene... reconoce, ¿no? si se cae por razones inocionales que está como está el robot en función de esos lanzan la otra y para ahora se se caiga. Una etapa de mechilas. Una etapa de mechilas. Tiene una etapa de mechilas. Una etapa de mechilas. A ver, vamos aquí. Vuelvo. que se hace un poco de tiempo. ¡Ah! Y después ahí el putillo más. Ve a ver, y después ahí el putillo más. ¡Buenas! Under Louis XIV en la gran ciudad de París el original es Claude. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El braveste de los muskipiers fighting for the last causes and the love of his life. During a fierce movement the cardinal's armies were defeated and order restored. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy un poco nervioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo los golpes pueden existir? Pues, a ver, yo hablaba de los de la Robotic como estos, digamos, estos juegos de fútbol son los robos oficiales de la Robocop. En el mundial dicen que las encueras de caídas pero caídas fuertes hasta que lo rompan 300 veces. Pero o sea, caídas fuertes, de altura, de distintas posiciones. Entonces, está aprobado para caídas, ¿no? El material está preparado para caídas, ¿no? El material está preparado para caídas. Entonces, aquí es una demostración con el mando de voz, ¿no? Entonces, ahí tenemos un Swiss Case. Como dije, lo es. Stand up. Hello. Backward. Right. Right. High five. Left. 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 Right. Left. Left. See ya later, alligator. ¡Gracias!